Bueno, ¿qué tal gente? Esta es una práctica del beat de Iacho O.A.O. Bueno, espero que les guste. Bueno, espero que les guste. Bueno, esto es todo por el video. Gracias por ver. Dejen su like si es que les gustó. Y bueno, gracias. Esto es todo por hoy. Chao.